Se registraron en este puerto dos incendios que fueron controlados por los bomberos locales. Una vivienda con daños materiales totales y un comercio de tapicería con daños en materiales y muebles resultaron de dos incendios ocurridos la mañana de lunes en el centro de la ciudad. El incendio de mayores dimensiones se presentó por causas aún desconocidas alrededor de las 4.52 horas en una vivienda de dos niveles de la calle Séptima entre Iturbide y Rayón de la Colonia Obrera. Por las dimensiones del incendio, las llamas alcanzaron los 20 metros de altura y fueron combatidas por bomberos de tres estaciones de la Subdirección de Bomberos de Ensenada. Luego de varios minutos de intensa labor, los bomberos sofocaron las llamas y la vivienda mostró daños materiales totales en ambos niveles del inmueble. Momentos después, cerca de las 10.15 horas, se inició otro incendio en un establecimiento comercial del giro Tapicería de las Calles Iturbide y Novena de la Colonia Carlos Pacheco, Tercera Sección. Los bomberos lanzaron chorros de agua para sofocar las llamas. Después sacaron del local comercial distintos muebles dañados por el fuego. Por último, encendieron los abanicos para esparcir el humo. El Departamento de Tránsito cerró al paso vehicular por varios minutos el crucero vial por la presencia de las unidades de emergencias. Después, el tránsito en la zona se regularizó. La Subdirección de Bomberos registró a las 17.40 horas del domingo otro incendio en un domicilio del exegido coronel Esteban Cantú, donde el fuego también causó daños materiales en el inmueble. Por la magnitud del incendio, las llamas se elevaron a una altura que alcanzaron las ramas de una palmera cercana a la vivienda. Las llamas fueron controladas por bomberos voluntarios de La Joya, junto con los bomberos de la ciudad. Con información de César Córdoba, para En la Mira TV, David Amos. ¡Gracias!